Muy bien, seguimos con más contenidos de Calidoscopio en esta dinámica que sábado a sábado lleva justamente una propuesta televisiva que tiene a la cultura como protagonista. Y cuando hablamos de cultura no podemos exceptuar la usina de cultura de la provincia de Misiones. Estoy hablando del Parque del Conocimiento. El Parque del Conocimiento genera propuestas culturales, las exterioriza, tiene un área de extensión increíble, sale a los barrios, obviamente recorre toda la provincia con los diferentes elencos y se presenta de esta manera, Parque del Conocimiento, acá en los contenidos de Calidoscopio. Mirá. Bueno, soy Caro Sosueta. Merina Bader. Bueno, nosotros somos Orenbae dentro del área de Patrimonio Regional del Parque del Conocimiento. Bueno, estamos aquí en esta escuela hoy compartiendo el acto por el día de la tradición, de las tradiciones y vinimos y participamos con un evento artístico musical, pero además durante el año, además de estas asistencias artísticas, también desarrollamos durante todo el calendario escolar talleres en escuelas rurales, en escuelas urbanas de toda la provincia de Misiones, talleres referidos al arte sonoro del pueblo de Guaraní. Sí, bueno, la idea es eso, transmitir un poco de las tradiciones y la cultura del pueblo originario y, bueno, de la cultura misionera también, que es lo que acabamos de hacer acá. Y, bueno, tuvimos también un par de actividades en el parque relacionadas también con esta temática. En abril, en la Semana de los Pueblos Originarios, se aglutinaron varias escuelas, hicimos los talleres ahí en el Teatro Lírico y también en las vacaciones de invierno, en las actividades de vacaciones en el parque, ¿no? Bueno, nosotros como artistas y como número musical del área de Patrimonio, también participamos en diversos eventos en el Teatro Lírico y de prosa este año y, generalmente, nuestra actividad empieza en el mes de febrero y después se continúa, obviamente, intensamente durante los días de semana siguiendo el calendario escolar. Además de esas actividades específicas que hacemos de nuestros talleres, también hacemos presencia, a veces, en apoyaturas a determinadas materias que se desarrollan en distintos establecimientos de distintos niveles, estudiantes del nivel primario, del nivel secundario y también del nivel terciario de especialidades, de distintas especialidades de la investigación o de la enseñanza en general en la provincia de Misiones. Bueno, estamos muy felices porque está terminando el año y lo estamos terminando así de una manera muy activa. Esta noche hay otra actividad por el Día de la Tradición en otra escuela que sería ya el cierre de las actividades escolares y, bueno, todavía tenemos el Día del Misionero, ahora, la semana que viene y, bueno, esas son las actividades que vamos realizando.